Una de las mayores contribuciones de los hermanos Wright fue el sistema de control del avión sobre sus tres ejes. Su Flyer 1 disponía de timón de profundidad, timón de dirección y un sistema de torsión de alas que producía el avión. Ya que, además de que un avión vuele, es necesario que este vuelo se efectúe bajo el control de los pilotos, los mandos de una aeronave proporcionan al piloto este control durante el vuelo. Estos componentes que incluyen el timón de dirección, el elevador y los alerones interactúan con los principios fundamentales de la aerodinámica para lograr cambios en la actitud, dirección y altitud de la aeronave. Para lograr una u otra funcionalidad se emplean las superficies aerodinámicas, denominadas primarias, que son las que proporcionan control de la aeronave, y las secundarias, que modifican la sustentación. Las superficies de mando y control modifican la aerodinámica del avión, provocando un desequilibrio de las fuerzas. Una o más de ellas cambian su magnitud, lo que hace que el avión se mueva sobre uno o más de sus ejes, aumente la sustentación o incremente la resistencia. A la hora de diseñar estas superficies, se establecen límites para prevenir que el piloto inadvertidamente sobreactúa sobre los mandos, y pueda causar daños estructurales al avión durante las maniobras habituales. Si el avión está bien diseñado, será estable y fácilmente controlable en condiciones normales. Ejes del avión. Se trata de líneas rectas, imaginarias e ideales trazadas sobre el avión. Su denominación y los movimientos que se realizan alrededor de ellos son los siguientes. Eje longitudinal. Es el eje imaginario que va desde el morro hasta la cola del avión. El movimiento alrededor de este eje se denomina alaveo. Eje transversal. Es un eje imaginario que va desde el extremo de una ala hasta el extremo de la otra. El movimiento alrededor de este eje se denomina cabeceo. Eje vertical. Es un eje imaginario que atraviesa el centro del avión. El movimiento en torno a este eje se llama guiñada. Son superficies aerodinámicas móviles que, accionadas por el piloto a través de los mandos de la cabina, modifican la aerodinámica de dichas superficies y provocan el movimiento del avión sobre sus ejes, permitiendo así el seguimiento de la trayectoria de vuelo deseada. Las superficies de control son tres. Alerones, timón de profundidad y timón de dirección. El movimiento en torno a cada eje se controla mediante una de estas tres superficies. Veamos cuáles son las superficies de control, cómo funcionan y cómo las acciona el piloto. Aunque en general los movimientos se describen en referencia al volante de control, la descripción es igualmente válida para los aviones que montan en su lugar una palanca de control. El hecho de que las superficies de control estén lo más alejadas posibles del centro de gravedad del avión no es una casualidad, sino que esta disposición permite un funcionamiento más efectivo con un menor movimiento de la superficie y menos esfuerzo por parte del piloto. Timón de dirección Función principal. El timón de dirección ubicado en la cola de la aeronave es responsable de controlar el movimiento de guiñada. Esta superficie móvil está montada en la parte posterior del empenaje, en el estabilizador vertical de la cola del avión, y su movimiento provoca el movimiento de guiñada del avión sobre su eje vertical. Se suele utilizar para equilibrar las fuerzas en los virajes o para centrar el avión en la trayectoria deseada. Su manejo se realiza mediante unos pedales situados en el suelo de la cabina. Cuando se aplica el pedal derecho, se cambia la exposición del rudder a la derecha al flujo del aire. Esto crea una diferencia de presión entre el lado derecho y el lado opuesto, generando una diferencia de resistencia. En este caso, la resistencia aumenta del lado derecho, provocando un movimiento de guiñada hacia la derecha, y viceversa para la guiñada izquierda. El elevador, ubicado en el estabilizador horizontal, controla el movimiento de cabeceo. Esta superficie o superficie móvil está situada en la parte posterior del empenaje, en el estabilizador horizontal de la cola del avión. Su movimiento tiene como eje el centro de gravedad, y su amplitud está determinada por el mayor o menor movimiento del volante o palanca de control, así como por la distancia del timón al centro de gravedad. Al subir o bajar el elevador, se ajusta su ángulo de ataque, y por lo tanto, la sustentación en la cola de la aeronave. Esto afecta la inclinación de la nariz de la aeronave, modificando la inclinación del morro del avión, movimiento conocido como cabeceo. Por ejemplo, si se jala hacia el piloto el mando de la aeronave, el elevador se moverá hacia arriba, lo que hará que disminuya la sustentación en la cola, lo cual provocará que la nariz del avión incremente su inclinación, provocando un cabeceo hacia arriba, y viceversa para el cabeceo hacia abajo. Los alerones situados en las alas, controlan el movimiento del alaveo de la aeronave. Son unas superficies móviles situadas en la parte posterior del extremo de cada ala, y se mueven en direcciones opuestas. Cuando uno se mueve hacia abajo, el otro se mueve hacia arriba. Están conectados mediante cables y poleas al volante o palanca de control, y su accionamiento provoca el movimiento del alaveo. Su ubicación en el extremo del ala se debe a que en esta parte es mayor el par de fuerza ejercido. El movimiento de estas superficies es limitado, y relativamente corto, aproximadamente del orden de 20 a 25 grados hacia arriba, y unos 12 y 15 grados hacia abajo. Cuando un alerón sube y el otro baja, se modifica la sustentación en el ala. Se aumenta la sustentación en el ala del alerón que bajó, y se disminuye la sustentación en el ala del alerón que subió. La aviación es un campo apasionante, pero también muy exigente. Únete a nuestra comunidad. Tu aporte nos permite seguir creando contenido de valor para tu formación. Y recuerda siempre, una aviación segura se construye de conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!